Hola, mi nombre es María Nitzel Chávez Hernández de la carrera de contadoría noveno semestre para la materia de contraloría. Hoy vamos a hablar sobre las pólizas contables. De acuerdo con la resolución miscelánea fiscal, los contribuyentes que estén obligados a llevar contabilidad electrónica deberán hacerlo en sistemas electrónicos con la capacidad de generar los archivos en formato XML que contengan información de las pólizas generadas. Como ya sabemos, la contabilidad electrónica ha llegado para quedarse y por ello es necesario conocer la información básica de una de las partes más fundamentales de esta, las pólizas contables. Y decimos que es una de las partes más fundamentales debido a que son la base de los registros contables en los distintos sistemas que existen. Su importancia radica en que las pólizas permiten a las empresas llevar el registro contable exacto de sus operaciones. Además, con esa información pueden tener mejores decisiones financieras. El concepto. Son un documento físico o digital en el que se registran las operaciones contables desarrolladas por una persona o una empresa. Los elementos para la contabilidad electrónica. Las pólizas contables son los archivos que presentan el mayor número de elementos nuevos a considerar, como por ejemplo, incorporan los catálogos de tipo de póliza, monedas y bancos. La información de pagos como cheques y transferencias y la información de los comprobantes fiscales digitales relacionados. El contenido. Las pólizas en sus elementos más básicos deben tener el tipo de póliza, ya sea de ingreso diario o egresos, el número de póliza, la fecha de registro de la póliza y el concepto de la operación. Como ejemplo tenemos lo siguiente. Tenemos la fecha, el tipo de póliza, ya sea el diario, ingreso o egreso. La divisa, en este caso peso mexicano, el concepto por el cual se está llevando a cabo la elaboración de la póliza y el número de póliza para mantener un control interno sobre cuántas pólizas y de qué tipo se hicieron. Después más abajo tenemos la cuenta que viene siendo lo que está en el código agrupador del catálogo de cuentas. Tenemos el nombre de la cuenta, el concepto por el cual se está usando la cuenta, el debe y el haber. Y hasta abajo tenemos un documento relacionado a la póliza. En este caso, o bueno, normalmente son los ID de las facturas. En los tipos de póliza tenemos tres tipos. La de diario, que sirve para registrar las operaciones que afectan la economía de la empresa, pero que no representan flujo de efectivo alguno. Es decir, es la que elabora cuando la operación que se está registrando no implica una entrada de dinero al banco a través de una ficha de depósito ni una salida por la cual se deba elaborar un cheque. Es importante resaltar que este tipo de pólizas siempre debe tener el anexo, anexo al comprobante de que está dando origen a su elaboración. Después tenemos la de ingresos, que son las que contienen los registros contables de todo aquello que implica entrar de dinero a la empresa, ya sea en efectivo, en transferencia o cheque, y de la cual también se tiene que expedir una factura, como por ejemplo el pago que nos hace un cliente. Y también tenemos las de regreso, que sirven para registrar las operaciones contables, que implican erogaciones, egresos, pagos o salidas de dinero para la empresa. Estas debemos tener en cuenta que sin la erogación que se realiza por medio de un cheque, la póliza contable generada se conocerá como póliza cheque, aunque sea de egreso. ¿Qué debe contener cada póliza? Cada póliza debe contener el detalle por transacción. Cada partida contendrá cuenta contable, subcuenta y auxiliares, como lo vimos en el ejemplo. Deberá ser posible distinguir los FDI que soporten la operación, que son los documentos que vienen relacionados hasta abajo en las pólizas. Los impuestos que deben poderse distinguir con las distintas tasas y cuotas. También debe contener el RFC del tercero con el que se realicen en las operaciones. Y el RFC y monto contenido en los comprobantes que amparen dichas pólizas contables. Ahora vamos a realizar la actividad. Lazo 10 SASB, periodo del primero al 30 de septiembre del 2022. Esta práctica es meramente didáctica y es para que logremos entender cómo se utilizan los distintos tipos de pólizas en los diferentes sistemas. Aquí para la práctica tenemos el siguiente catálogo de cuentas. Vienen las posibles cuentas que se van a ocupar en los asientos contables con algunos saldos iniciales. Lo primero que nos dice la práctica es lo siguiente. Se constituye SODI de SASB el 1 de septiembre de 2022 ante el notario 14 de la Ciudad de México, con un capital solicitado y autorizado de 25 millones de moneda nacional, según acta constitutiva 25 14 23, con RFC SODI 10 92 17. El capital social según el acta constitutiva es el siguiente. Tenemos el nombre del socio, la aportación, los títulos o acciones, el capital exhibido y suscrito. El primer socio, Armando Ruiz, dio una aportación monetaria obteniendo ocho acciones con un total de ocho millones. El segundo socio, Benito Sáenz, también hizo una aportación monetaria obteniendo cuatro acciones por cuatro millones. Carmen Trejo hizo una aportación monetaria teniendo una acción de un millón. Paola Dorantes aportó un terreno teniendo un total de tres acciones y un total de tres millones. Michel Pint aportó mobiliario teniendo en total una acción con un millón quinientos. Y Salvador Cárdenas aportó seis vehículos nuevos de reparto y un Nissan teniendo tres títulos, es decir, tres millones quinientos. Y por último, Fernando Chavarría aportó el equipo de oficina con cuatro acciones por cuatro millones. Después la redacción nos dice, el día 8 de septiembre la empresa comercializadora SODIET inicia su comercialización con una cartera de clientes de mayoría y menudeo. En su actividad mercantil de productos de consumo humano, entre sus clientes y proveedores cuenta con los siguientes. Vienen los clientes que es Walmart, Horrera, Farmart y Sam. Sus proveedores que es El Norte, Almacenes de Bebidas, S.A. Corporativa de Producción. Tiene cuentas bancarias, la patrimonial Banamex 09-82-344. Tiene otra denomina de 87-54-20-63. Y tiene una cartera para sus clientes proveedores que es de 77-84-43. Lo anterior leído fue para contextualizar un poquito a la empresa. Ahora vamos a proceder a hacer los registros en las respectivas pólizas. Los siguientes modelos de pólizas son realizados en el Excel. Esto es solo meramente didáctico, pero existe en los sistemas contables algo muy similar a lo que está en el Excel. Lo primero que vamos a hacer es registrar el capital social según el acta constitutiva que viene en esta tabla. Para ello vamos a ir al Excel. En el Excel es nuestra póliza de diario. Como la póliza de diario ya dijimos, no representa una entrada o salida de dinero. Solo vamos a hacer el registro del inicio de las operaciones. Entonces, en una póliza de diario con el nombre de la empresa, el tipo de póliza, el número de póliza y la fecha, vamos a poner el número de cuenta que viene en el catálogo de cuentas, el concepto, el debe y el haber. En este caso, para hacer como un preregistro antes de pasar a la póliza de ingresos, que es donde vamos a registrar la entrada efectiva del dinero de la aportación monetaria de los primeros tres socios, vamos a hacer una cuenta puente que se llama deudores diversos. Vas a registrar deudores diversos por la suma total, es decir, los 8 millones de Armando Ruiz, los 4 millones de Benito Sainz y el millón de Carmen Trejo. Esos son nuestros 13 millones. Después vas a registrar el terreno, que fue aportado por Paola Dorantes. Vamos a registrar el mobiliario y equipo de oficina, que fue aportado por Michel Pait y Fernando Chavarría. Y el equipo de reparto por Salvador Cárdenas contra su capital social, que es la suma de los 25 millones que se mencionaba al principio. Esto es decir, el terreno va a quedar por 3 millones, el mobiliario y equipo por un millón y medio y cuatro millones del equipo de oficina. Mobiliario un millón y medio y cuatro millones del equipo de oficina. Eso nos va a dar cinco millones y medio. Más los tres millones y medio del equipo de reparto nos da los 25 millones como suma total contra el capital social, que son los otros 25 millones. Y ponemos sumas iguales y su concepto. El concepto es por inicio de operaciones. Una vez que tenemos este registro, vamos a ir a la póliza de ingreso. Es una póliza de ingreso porque vamos a hacer la apertura de las cuentas bancarias, que se mencionaban en la redacción. Aquí el único movimiento que se va a hacer es el movimiento que entra a bancos. Tenemos la aportación de Armando Ruiz, de Benito Sáenz y de Carmen Trejo, con los 8 millones, los 4 millones y el millón, contra los deudores diversos, que son los 13 millones. Nos da las sumas iguales e igual le podemos poner por inicio de operaciones o por apertura de cuentas bancarias. Esta póliza, igual como pueden ver, tenemos póliza de ingresos, el número y la fecha. Una vez registrados los asientos de apertura, vamos a seguir con las operaciones mercantiles de la sociedad. Y dice, se pide registrar en los libros sociales la constitución de la sociedad de acuerdo con la ley general de sociedades mercantiles y el código fiscal de la federación. El asiento número 1 o la operación número 1 nos dice lo siguiente. El día 8 se le pide al despacho que realice los pagos notariales o sus honorarios por 6.000, quedando de la siguiente forma. Gastos de constitución 6.293.26, IVA acreditable pagado de 1.006.92, bancos por 6.000 y los impuestos retenidos de 1.300.18 y las dos terceras partes de IVA. Lo primero que vamos a hacer es en una póliza de diario registrar este movimiento. Ponemos póliza de diario número 2 y la fecha. Después tenemos aquí los gastos de constitución. Aquí vienen incluidos los gastos notariales que es por 6.293.26. Después tenemos el IVA por acreditar. Esto nos da 1.006.92. Sale del resultado de multiplicar 6.293.26 por .16 o 16% que es la tasa. Después tenemos como cuenta el ISR retenido y el IVA retenido. El ISR retenido y el IVA retenido se retienen de esta forma porque la ley nos dice que una persona, cuando una persona moral le paga a una persona física por sus servicios, en este caso por sus servicios notariales, le debe retener el 10% de ISR más las dos terceras partes del IVA. Entonces, si tenemos gastos de constitución de 6.293.26 y lo multiplicamos por el 10%, nos va a dar el ISR retenido de 629.33. Después para el IVA retenido vamos a utilizar los 1.006.92, nos vamos a dividir entre 3 y lo vas a multiplicar por 2 y eso te va a dar los 671.28. Por último vamos a tener acreedores diversos con su cuenta acreedores notariales y vamos a abonar la suma de lo que tenemos en el debe y esto nos da los 8.600.79. Una vez que tenemos este movimiento en el diario, vamos a pasar a hacer el pago de los servicios notariales en una póliza de egreso. Es nuestra primera póliza de egreso, tenemos la fecha, cargamos a los acreedores notariales por 8.600.79, cargamos al IVA que son los 1.006.92, abonamos a los impuestos que fueron los que retuvimos, abonamos al IVA por acreditar porque ya se hizo efectivo y sale el dinero del banco por los 7.300.18. La siguiente operación nos dice, el día 8 se va a pagar los contratos, tenemos al proveedor CFE con una factura por 15.000, tenemos al municipio por una licencia de 42.000 y tenemos las licencias estatales de uso de suelo de 65.000. Ahora vamos al Excel en una póliza de diario, vamos a registrar este pago de contratos. El primero que tenemos pues es el acreedor de CFE, vamos a pagar los 15.000, vamos a cargar a gastos de constitución 12.931.03, recordando aquí que estos 15.000 ya tenían incluidos el IVA y luego vamos a segregarle el IVA, vamos a dividir los 15.000 entre 1.16 para que nos den los gastos de constitución y luego eso por .16 para que nos dé el IVA por acreditar de esos gastos de constitución. Y tenemos así el total de los 15.000. Lo mismo vamos a hacer con la licencia del municipio de los 42.000 entre 1.16 para que nos dé los 36.206.90 y luego lo vamos a multiplicar por .16 para que nos dé los 5.793.10. Y ya por último tenemos el pago de los 65.000 de las licencias estatales. Hacemos la misma operación, los 65.000 entre 1.16 que sale de nuestra base que son nuestros gastos de constitución y eso por .16 para que nos dé su IVA correspondiente. Una vez que tenemos estas provisiones, vamos a una póliza de egreso por el que realizamos un pago y cargamos. Hacemos el asiento prácticamente al revés. Cargamos a acreedores diversos por 15.000 con el IVA acreditado de 2.068.97. Abonamos hacia nuestra cuenta de bancos, los 15.000. Y abonamos a nuestro IVA por acreditar porque ya se hizo efectivamente pagado. Y lo mismo pasa con la licencia de los 42.000 como pueden ver. Y lo mismo con la licencia de los 65.000. El siguiente asiento nos dice lo siguiente. El mismo día se compra la siguiente mercancía. 40 toneladas de azúcar a 14.700 por tonelada que dan 800 costales al proveedor El Norte. Y 25 toneladas de harina de 3 hojas con 1.000 costales a 12.345 por tonelada a cooperativa de producción. Para registrar este movimiento vamos a ir al Excel en una póliza de diario. Vamos a dividir para mayor entendimiento la mercancía. Primero el azúcar y después la harina. Para determinar estos valores hice un auxiliar. En este auxiliar tenemos a los conceptos que es el azúcar y la harina. Las toneladas que se compraron que fueron 40 y 25 respectivamente. Tenemos la cantidad de costales que según la redacción fueron 800 de azúcar y 1.000 de harina. El costo por tonelada que nos daba la redacción era de 14.700 y la harina de 12.345. Una vez determinados para saber cuánto vale cada costal vamos a dividir el costo por tonelada entre la cantidad de costales y nos da que cada costal de azúcar vale 18.38 y cada costal de harina vale 12.35. Una vez determinados vamos a calcular el monto total. Es decir, vamos a multiplicar las 40 toneladas por el costo por tonelada y nos da un total de 588.000 pesos en azúcar. Y lo mismo, vamos a multiplicar los 12.345 por las 25 toneladas y nos va a dar 308.625 pesos en costales de harina. Ahora que tenemos estas cantidades vamos a ir a las pólizas de diario. Primero vamos a cargar al almacén los 588.000 que se compran. A estos 588 que se compraron le vamos a sacar el IVA. Lo vamos a multiplicar por .16 y nos va a dar los 94.080. La suma de estos dos es el total de deuda que tenemos con el proveedor y lo abonamos, 682.080. Y lo mismo vamos a hacer con el proveedor de la harina. Vamos a cargar los 308.625 que salen en el auxiliar. Luego lo vamos a multiplicar por .16 y nos da los 49.380. Y luego la suma de ambos que son los 358.005 que es la deuda total con el proveedor. Una vez que determinamos esto vamos a pasar a una póliza de egreso para pagarle a nuestros proveedores. Aquí tenemos el cargo a los proveedores, al proveedor del norte, por los 682.080. Ponemos el IVA acreditado porque ahora nuestro IVA por acreditar se volvió acreditado. Abonamos contra el banco y abonamos contra el IVA por acreditar. Y lo mismo pasa con el proveedor de la cooperativa de producción. Vamos a cargar los 358.005 con su IVA acreditado contra los bancos contra su IVA por acreditar. Los siguientes registros son los siguientes. Tenemos 5 toneladas de chile seco a 70.000 pesos la tonelada a cooperativa de producción. Mis 5 toneladas de frijol peruano con 5.000 bolsas de aquilo a 28 a la misma cooperativa de producción. Estos asientos se hacen prácticamente igual. hacemos en el auxiliar. Ponemos chile seco, frijol peruano. Ponemos el valor por tonelada. Aquí sí nos daban la cantidad por bolsa. Después vamos a registrar estas cantidades en pólizas de diario y a su vez en póliza de egreso para registrar el pago hacia ese proveedor. Ese asiento no tiene mayor problema. Después nos dice que se firmó un contrato mensual por combustible por la cantidad de 14.000 con la gasolinera denominada comercializadora de combustible SACB. Vamos a ir a una póliza de diario a registrar el contrato que se aperturó. Vamos a cargar a gastos de venta porque ese combustible se va a utilizar para nuestro equipo de transporte y de reparto, perdón. Vamos a poner los 14.000, vamos a sacar su IVA y lo vamos a sumar a los 16.240 que debemos a nuestro acreedor diverso. A su vez, en una póliza de egreso, vamos a cargar a los acreedores con el IVA acreditado contra los bancos y el IVA por acreditar. Así es como queda el registro. Los siguientes movimientos que vamos a hacer son dos ventas. Dice, se vende el día 12 150 costales de azúcar a grupo Walmart y 85 ahorrera. Su precio de venta fue de más 2.5 pesos por kilo. La venta fue a crédito por lo que se pide una garantía financiera. En el Excel, lo primero que vamos a hacer es elegir las cuentas. Vamos a cargar a clientes, a costo de ventas, vamos a abonar al almacén, a ventas y al IVA por trasladar. Para determinar estas cantidades, vamos a hacer en el auxiliar la salida de la mercancía. Fueron 750 a Walmart y 85 ahorrera, cada uno a un costo de 18.38 según lo que determinamos arriba. Y esto nos da un total de 2.756.25 y 1.561.88. Después de nuestra póliza de diario, vamos a abonar la suma de esas cantidades que determinamos en el auxiliar, en el almacén, para registrar su salida del costo de lo vendido. Después vamos a sumarle por kilo 2.5 pesos y nos va a dar 4.042. Y por último vamos a determinarle el IVA por trasladar a estos 4.042, es decir, se va a multiplicar por .16. En el costo de ventas abonamos lo mismo, cargamos lo mismo que en el almacén y cargamos a clientes la suma del IVA más las ventas por 4.599.52. Este movimiento se queda únicamente de esta forma debido a que la la venta fue a crédito. Si la venta fuera contado, tendríamos que realizar una póliza de ingreso como se verá en el siguiente asiento. El siguiente asiento nos dice, se vende a diferentes clientes en el mes la siguiente mercancía contado, chile de árbol mil kilogramos a su precio de venta mayor en 45% de su costo. Ahora vamos a ir a una póliza de diario, donde vas a cargar las mismas cuentas, los 115.500, los costos de ventas 70.000, el almacén 70.000, contra las ventas que fueron 101.500, más el IVA por trasladar 14.000. Esto de igual forma sale del auxiliar, tenemos el chile seco a 70 pesos por kilo, fueron mil kilos, vamos a tener 70.000. En la póliza de diario lo tenemos en el costo y en el almacén. Luego la multiplicación de los 70.000 por el 45% adicional nos va a dar 101.500, por punto 16 nos da los 14.000 y no tenemos aquí los 115.500. Después, una vez determinada la póliza de diario, vamos a ir a una póliza de ingreso. En la póliza de ingreso vamos a cargar a bancos, a IVA por trasladar y a clientes lo vendido hace un ratito. Una vez registrados los asientos, el paso número siguiente es pasar a los esquemas de mayor o a las TES, nuestros movimientos hechos en las pólizas para sucesivamente realizar los estados de situación financiera y el estado de resultados. Solo voy a poner un ejemplo de cómo se pasan a los esquemas de mayor, ya que es un trámite muy, muy, muy tedioso. Para empezar, tenemos los gastos de constitución por 6.293.26. Vamos a nuestros esquemas y en gastos de constitución tenemos un cargo por 6.293.26. Este lo vamos a registrar con un número, en este caso sería el número 1, para identificar nuestro asiento. Después tenemos el IVA por acreditar de 1.006. Igualmente vamos a ir a los esquemas y vamos a poner el número 1. Después tenemos el ISR retenido por 629.33, que es lo que tenemos acá de este lado y vamos a ponerle el 1. Y también tenemos el IVA retenido, que es 671, que está de este otro lado. Después vamos a abonar a creedores diversos 8.600. Vamos a nuestro esquema, buscamos a creedores diversos y abonamos 8.600. Una vez registrado nuestro movimiento de diario, vamos a registrar nuestro movimiento de egreso. Aquí dice que le pagamos a nuestro acreedor 8.600.79. Tenemos aquí un cargo de 8.600.79. Podemos ponerle 1E para identificar que es una póliza de egreso. Igual pudimos haberle puesto 1D para identificar que es una póliza de diario. Después tenemos el cargo a el IVA acreditado por 1.006. Vamos a buscar el IVA acreditado y aquí lo tenemos, que es por 1.006. 1E. Quedamos. Después vamos a tener el abono a los impuestos generales por 1.300.61. Que tenemos de este lado. Entonces va a quedar como 1E. Después tenemos el movimiento de IVA por acreditar para saldar ese IVA que ya se convirtió en acreditado. Vamos a nuestro esquema y en el IVA por acreditar. Abonamos aquí con 1E. Y luego tenemos el cargo a nuestro banco que son 7.300.18. Vamos a nuestro banco y registramos la salida de dinero. Aquí como podemos observar, después de haber pasado todos los asientos, debemos sacar las sumas iguales. Bueno, las sumas del saldo deudor, el saldo acreedor y el saldo final. Estos saldos finales nos van a servir para elaborar nuestros estados financieros. Una vez que pasamos todos los movimientos a los esquemas y se determinaron todos los saldos, vamos a proceder a la elaboración de los estados financieros. En este caso vamos a elaborar el estado de resultados. En este se van a colocar todas las cuentas de resultados, es decir, las ventas, el costo de ventas. La diferencia de estos nos da la utilidad bruta. Después vamos a determinar los gastos de operación, que es la suma de los gastos de constitución más los gastos de venta. Y por último, la utilidad en operación, que se determina de la resta de la utilidad bruta menos los gastos de operación y nos da la pérdida del ejercicio. Esta pérdida del ejercicio la vamos a utilizar en el estado de situación financiera. El estado de situación financiera es el siguiente. Se divide en activo y pasivo y capital contable. El activo se divide en circulante y no circulante y el pasivo se divide en corto plazo y largo plazo. En este ejemplo solo tenemos pasivo a corto plazo y el capital contable. El capital contable se divide en capital ganado y capital contribuido. En este caso tenemos los dos, el ganado, que es la pérdida del ejercicio, y el contribuido, que es el capital social. Al colocar todos los saldos, nuestra suma del activo y nuestra suma del pasivo más capital contable, nos tienen que dar sumas iguales. Y eso es todo. Aquí al final se encuentran las referencias que fueron utilizadas para la primera parte de este video.